Cuando buceaba por el fondo del océano Hace nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvió su siderito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvió su siderito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana los tobrados cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acosaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mataron fusilar Cuando aparece mi sirena encuentra toda la verdad Tuvió su siderito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvió su siderito justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saberme estar bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, mamita y tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé sola y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días La semana y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saberme estar bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, mamita y tan jovial Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saberme estar bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, mamita y tan jovial A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Si me crees sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Con un pueblito que llevo Con un Morro Bien Buen